Llevo tiempo imaginándote a ti No sé qué está pasando, llevo tiempo imaginándote a ti La noche esperando, y luego adiós porque aparezcas aquí Como llamas ardiendo, como loco obsesionado, prometo ser limpia a buscar Y beso recordando, el corazón me está obligando a encontrarte Ven aquí bebé, dame una noche más, te quiero conocer, pa' mi oportunidad Te voy a conquistar, tendré tu cuerpo otra vez, te va a gustar Como llamas ardiendo, como loco obsesionado, prometo salirte a buscar Como un ave en el viento, como tonto enamorado, ilusionado, te necesito ya Soy preso de un recuerdo, hace días no puedo ni dormir Estoy enamorado, tú eres mi mundo, todo lo encuentro en ti Como llamas ardiendo, como loco obsesionado, prometo salirte a buscar Y beso recordando, el corazón me está obligando a encontrarte Te匲ero, te iba a preguntar, por proteger a busca emitir Y beso recordando, o locofoné, cosas ne trumpetas Que te va a escuchar, tu eres mi mundo, te puede ser contratar el autor Y botón te va a cantar, fijuana Michaels Stars Florento Florento